Alexa, prende la recámara de Fer. Muy bien. Mi nombre es Fernando Brenis y bienvenido a este canal donde hablamos de tecnología y el día de hoy te enseñaré los nuevos dispositivos de Amazon. Si bien Amazon es una de las empresas más grandes, si no es que la más grande en cuanto a comercio digital, y no es raro que en este 2020 nos presentaron unos dispositivos, los cuales tienen mucha tecnología y yo creo que van a ser muy solicitados por las personas. Uno de estos dispositivos es el nuevo Echo Dot, uno de los dispositivos que incluye Alexa más solicitados por las personas que compran en Amazon. De hecho, su versión anterior es como la que tengo en este momento, la cual es un dispositivo súper pequeño y te puede hacer prácticamente de todo y incluye unas bocinas, las cuales también son muy buenas. Ya no necesitas comprarle unas bocinas externas, simplemente con este circulito vas a poder reproducir música, tener un asistente virtual incluido, controlar absolutamente todo lo de tu casa en caso de que tengas objetos inteligentes. Y bueno, esta nueva generación de Echo Dot, la cual se denomina como cuarta generación, lo primero tiene un precio de 50 dólares americanos o 1,500 pesos mexicanos. Este dispositivo se encuentra ya en preventa en la página de Amazon México. El link lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción, si es que lo quieres preordenar. Y el envío de estos dispositivos será a partir del día 22 de octubre. Junto con este nuevo Echo Dot cuarta generación, nos presentan un Echo Dot con reloj, el cual tiene un precio de 60 dólares o 1,800 pesos mexicanos. Su envío será a partir del 5 de noviembre y de igual manera ya están listos para preordenar. Y en el caso de Estados Unidos, para aquellas personas que se encuentran por allá, Amazon también sacó un dispositivo que se llama Echo Dot Kids, el cual me parece muy curioso. Su forma y su diseño es muy peculiar y la verdad estaría padre que lo incorporaran en México, tal vez en un futuro, pero de mientras únicamente se encuentra en los Estados Unidos con 60 dólares americanos. Y su envío será a partir del día 22 de octubre. Y bueno, ¿qué es lo que tiene este nuevo dispositivo? El principal cambio de su antecesor, el Echo Dot de tercera generación, el cual es uno como este. Ahora este nuevo de cuarta generación tiene un diseño más o menos como si fuera una esfera, la cual es muy minimalista, queda bien en todas partes y sigue teniendo su aro de luz en la parte de abajo para que podamos identificar cuando le estamos hablando o hay una actualización nueva. En cuanto a botones, sigue incluyendo los mismos que tenía el anterior, que son cuatro botones para subir y bajar el volumen, para silenciarlo y para hacer un llamado sin decir la famosa frase Alexa. Continúa teniendo por la parte de atrás un auxiliar de 3.5 milímetros y su entrada para conexión a la luz. Al mejorar su diseño también mejoraron su bocina y es que ahora seguramente va a tener muchísimo mejor sonido que lo tenía antes, aunque ya era bueno y probablemente sus micrófonos de igual manera nos van a escuchar mejor, ya que cada que sacan un nuevo dispositivo obviamente lo mejoran para que este tenga muchísimo mejor rendimiento. Y bueno, por el otro lado tenemos también un nuevo dispositivo, el cual este solamente se llama Echo y lo que hace este dispositivo es ser mejor que su antecesor, el Echo Dot, ya que este dispositivo es más grande y tiene mucho mejor calidad de sonido e incluye algunas otras cosas que en un momento mencionaré. Pero como principal factor, su precio es de 100 dólares americanos o 3 mil pesos mexicanos, se encuentra en color negro, blanco y azul y su envío será a partir del 22 de octubre y ya está listo para preordenar en la tienda de Amazon. En cuanto a su diseño, mantiene la misma forma esférica que el nuevo Echo Dot, es un poco más grande y por lo mismo tiene sus bocinas mejoradas al igual que sus micrófonos. Pero bueno, te preguntarás ¿qué tiene de diferencia todos los dispositivos de Amazon en cuanto a Echos para que tengan diferentes precios? Bueno, pues aquí hay una imagen donde comparamos cuáles son las características principales de cada dispositivo y cuál es la que te conviene más. Aún tenemos el Echo Flex, que es un dispositivo muy chiquito que se conecta directamente a la luz con un precio de 600 pesos. No creo que sea muy buena opción si lo que quieres es estar escuchando música o estarle preguntando cosas y que te conteste. Para ello podrías irte mejor por un Echo Dot, el cual tenemos el de tercera y cuarta generación. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Bueno, prácticamente es el diseño. Si bien los precios varían bastante, pero el diseño sí es muy diferente y probablemente, como lo decía antes, este mismo diseño al ser esférico nos va a dar un mejor rendimiento de sonido y al igual que los micrófonos. Donde se pone interesante es cuando vemos el Echo de cuarta generación. Su precio se eleva muchísimo más, pero tenemos unas características que sí hacen una diferencia entre los otros dispositivos. Como primero las bocinas, ahora tenemos unas bocinas mucho más grandes de mejor calidad y contamos con Dolby Audio, que también esto va a ayudar a que el sonido sea mucho mejor. Y una de las cosas que trae este nuevo Echo es el Hub Zigbee. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Bueno, si tienes objetos inteligentes, ya sea lámparas o enchufes, muchas veces estos objetos necesitan un Hub. Y si se encuentra, no sé, un foco muy lejos de ese Hub, lo que va a hacer es que no te lo va a detectar. Bueno, con este Echo, lo que puedes hacer es un puente entre tu Hub y tu foco, por ejemplo. Y en caso de que seas aficionado al sonido, de que te guste mucho poner música, o a lo mejor tienes una sala muy grande en donde tienes muchos invitados y necesitas una muy buena bocina, bueno, pues para ti, yo creo que podría ser un Echo Studio. Sube su precio a $4,500 pesos, pero te está ofreciendo una mejor bocina, al igual que Dolby Audio y asistente virtual, incluido el Zigbee. Y uno de los dispositivos que impresionó a muchas personas fue el nuevo Echo Show 10. Si bien tiene un diseño muy elegante, combina una tecnología de punta. Y es que ahora tenemos una bocina integrada de mucha calidad junto con una pantalla de 10.1 pulgadas, la cual es movible. Y bueno, dirás, yo podría mover esta pantalla, pero no, es movible automáticamente. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si estás haciendo una videollamada con alguien y estás haciendo alguna otra cosa, esta pantalla te va a seguir automáticamente. Así es, no vas a tener que moverla. Simplemente va a detectar tu cara y va a hacer zoom y moverte la pantalla para que pueda estar siempre enfocada tu cara en la videollamada. Como dato adicional, tiene una cámara de 13 megapíxeles, lo cual es muy bueno. En cuanto a su comparación del Echo Show, tenemos tres dispositivos, que es el nuevo y los dos anteriores. ¿Qué diferencias tenemos? Bueno, pues todos van a contar con el servicio de Alexa, que es el asistente virtual, pero cambia en su pantalla. Vamos a tener una de 5.5 pulgadas o una de 8 pulgadas y la nueva de 10.1 pulgadas. En cuanto a sus bocinas, este Echo Show 10 mejora con unas muy buenas bocinas, las cuales nos van a dar un audio impresionante. Y su cámara, pasando de 1 megapíxel a 13 megapíxeles, creo que es un cambio súper importante. Anteriormente no se contaba con el Hub de Zigbee, ahora sí lo tenemos. Y vamos a tener movimiento en la pantalla, lo cual antes era imposible. Pero el dato impactante viene aquí. Esta cámara puede ser utilizada como cámara de seguridad. Entonces te está ofreciendo prácticamente todo. Tienes una bocina, tienes una tablet, tienes una cámara para videollamadas y una cámara de seguridad incluida en este dispositivo con un muy buen diseño. Por lo cual vas a poder estar fuera de tu casa con un teléfono y estar checando tu cámara movible. No sé, va a servir esto creo para muchísimas cosas de mucha utilidad. Este nuevo Echo Show tendrá un precio de 250 dólares americanos o 6,700 pesos mexicanos en colores negro y blanco. Aún no hay fecha de lanzamiento ni tampoco se puede preordenar en la página de Amazon. Tenemos que esperar alguna noticia que esperemos que sea pronto. Si esto te dejó impresionado, bueno, pues Amazon presentó algo todavía más impactante. Y este dispositivo se llama Ring Always Home Cam. Tiene un precio de 250 dólares americanos que son aproximadamente 5,600 pesos mexicanos y no tiene fecha de salida aún. Y parece ser que por el momento solo estará disponible en Estados Unidos. Es un hub que prácticamente vas a poner en algún lugar de tu casa en donde tú quieras. Probablemente en un lugar abierto. Porque en cuanto tú salgas de tu casa, este dispositivo va a patrullar toda la casa. Y te preguntarás, ¿cómo? Bueno, pues es un dron. Vas a poner este hub, vamos a suponer en tu sala, y tú vas a salir y vas a poder programar que a lo mejor cada 30 minutos salga del hub y dé una vuelta a toda tu casa, regrese y te mande una notificación si encuentra algo raro. Y bueno, yo creo que esto no es una nueva noticia para Amazon, puesto que ya se les autorizó que puedan hacer entregas mediante drones a tu casa. Es decir, vas a pedir un nuevo paquete de Amazon y te va a llegar en un dron afuera de la puerta de tu casa. Es impresionante toda la tecnología que está incorporando Amazon. Y bueno, dentro de esta misma tecnología Ring, también incorporaron el nuevo Car Alarm Cam, que en su presentación, su primer dispositivo compatible será un coche de Tesla, ya que estos coches están incorporados con muchas cámaras alrededor y van a poder hacer una combinación muy buena de un software con el hardware de Ring, el cual vas a poder checar desde tu teléfono y que te mande notificaciones si hay algo raro alrededor de tu coche o dentro. Entonces va a estar interesante cuando lo veamos en función. Este Ring Car Alarm tendrá un precio de 200 dólares americanos, que son aproximadamente 4,500 pesos mexicanos y aún no tiene fecha de lanzamiento en Estados Unidos. Bueno, y si te preocupa mucho la velocidad del Internet en tu casa, Amazon también nos presentó este dispositivo llamado Hero 6, el cual tiene un precio de 130 dólares americanos, aproximadamente 2,900 pesos mexicanos. Solo se encuentra disponible en Amazon de Estados Unidos por el momento y ya lo puedes preordenar para que su envío empiece el 2 de noviembre. Es prácticamente un modem Wi-Fi, el cual vas a poder distribuir alrededor de tu casa, nos va a dar hasta 900 megabytes por segundo con un Wi-Fi 6 y un dual band que nos va a permitir conectar hasta 75 dispositivos simultáneamente. Y bueno, yo creo que Amazon dijo que si tenemos un muy buen Internet, tenemos que disfrutar de buen contenido. Y lo que también acaba de sacar es un Fire TV Stick en su versión Lite para México o en su versión normal en Estados Unidos y también la versión Lite. La versión normal tiene un precio de 40 dólares americanos que son aproximadamente 900 pesos mexicanos. Va a contar con control para televisión que solo va a estar disponible en Estados Unidos. Su envío empieza a partir del 30 de septiembre y para México también contamos con el Fire TV Stick Lite el cual tiene un precio de 30 dólares americanos y en México 1,200 pesos. Ya lo puedes preordenar y empieza el envío a partir del día 30 de septiembre. ¿Qué es lo que va a tener este nuevo Fire TV? Bueno, es 50 veces más potente que su antecesor el cual era el Fire TV Basic Edition. Va a contar con Full HD que ahí se me hace algo medio extraño. No sé por qué no han incorporado el 4K y también agregando yo creo que un Fire TV Stick en estos tiempos ya todas las televisiones nuevas cuentan con Smart TV con la cual ya puedes instalar Amazon Prime por ejemplo y hacer uso de todos sus productos. pero bueno a lo mejor hay gente que aún tiene teles sin Smart TV y podrían hacer uso de este Fire. También vas a poder controlar Alexa desde el control que también es algo bueno porque no vas a necesitar un Echo Dot por ejemplo para poder usar Alexa. Y bien después de todos estos dispositivos también presentaron un servicio nuevo. Después de los miles que ya tiene Amazon y principalmente Twitch que por ejemplo es el pionero en streaming para gaming bueno pues ahora nos presentan un servicio para juegos y este se llama Luna. Este servicio va a tener un costo de 6 dólares americanos al mes que serían aproximadamente 130 pesos mexicanos. Podrás comprar un control el cual va a tener un costo de 50 dólares americanos que son aproximadamente mil pesos mexicanos pero ojo ese servicio solo estará disponible por el momento en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que nos va a ofrecer? Bueno pues vas a poder jugar cualquiera de los juegos que ellos estén sacando en su servicio sin tener que descargarlo. Este servicio va a ser compatible con el Fire TV para computadora para Mac y específicamente creo que se quiere enfocar por ahí para iPhone y para iPad. En cuanto a controles puedes comprar su control Luna o usar uno de Xbox One el DualShock 4 o mouse y teclado. Cuando salga este servicio tendrá una calidad de imagen Full HD es decir 1080 y en el futuro se implementarán los juegos 4K. Esperemos Amazon vea que en México también hay mucha gente que le gustan los juegos porque serían muy buen servicio para este país. Si te gustó este video no olvides darle manita arriba suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te pueda avisar de los nuevos videos que estaré subiendo de tecnología. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.